Vladimir Putin busca en China el apoyo económico y militar vital para Rusia. Los acuerdos comerciales que se han firmado en trambos países son el salvavidas del presidente ruso. China es la única potencia mundial donde aún se recibe a Vladimir Putin con alfombra roja y fanfarrias. La acogida de Xi Jinping al presidente ruso ha combinado la ceremonia marcial con la afectuosidad de estos entusiastas escolares. Los acuerdos comerciales firmados hoy confirman a Pekín como el salvavidas que permite a Rusia badear las sanciones económicas de Occidente por la invasión de Ucrania. Para poner fin a esa guerra, Xi apuesta por una solución política, pero sin especificar las condiciones que podrían ser aceptables para los bandos enfrentados. Ambos líderes han asistido a una representación de músicas populares chinas y rusas. Y se han reído con la anécdota de la jornada. Putin ha tenido que disculparse por interrumpir al traductor. Me siento tan en casa, ha dicho, que creo que aquí todo el mundo habla ruso. ¡Gracias! ¡Gracias!